ley de atracción día 28 sin dudas como ya hemos reflejado en varios tips es importante confiar pero a una vez más importante sino crucial creer sin dudar y ya no sólo creer en todos tus deseos que se manifestarán sino creer que de forma sólida y ferrea que la ley de atracción existe que funciona siempre por igual si no crees en la ley de atracción no podrás aplicarla a tu favor ella existe creas o no creas es una ley universal que no establece diferencias es ecuánime pero para que funcione como tú deseas es necesario que creas que lo que haces funciona sí o sí sin dudas